Hello, hello, hello. Vamos con los chismeshots de hoy. Amigo, amiga, amigue, te invito a suscribirte y a seguirme en mi Instagram porque por allá les doy chismesitos extras. Empecemos con una actualización del caso de Octavio Caña. Mamita, la cosa está compleja. Te voy a dejar algunos links en la cajita de descripción, pero a ver. Nos quedamos en las declaraciones de la que era la novia de Octavio, que fue criticada por muchas personas porque parecía que estaba semidesnuda en esas declaraciones y decían que lo único que quería era llamar la atención. Bueno, ella en ese video dijo que se alejaría de redes y efectivamente lo hizo, pero hace unos días eliminó por completo su cuenta y presuntamente hasta lo que he alcanzado a ver es porque las acusaciones de la cuenta del Gato Vidente, que les mencioné hace dos videos atrás y no me equivoco, pues no estarían tan lejanas de la realidad. Igual todo esto son hipótesis, rumores, no hay nada de pruebas. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Nerea se ha metido en un tremendo zafarrancho legal con el papá de su hijo que le está pidiendo la custodia del niño, y pues quien obtuvo esta información de primera mano, es decir, la del papá del niño, es Mafián TV, y esta sería la verdadera razón por la que Nerea cerró sus redes sociales. También mientras estaba ocurriendo todo esto, ha salido muchísimo material en redes, que si videos de Octavio portando armas en un partido de fútbol, que si videos entregándole paquetes a personas, pues en medio de todo eso salió un rumor de que tenía un hijo, y su hermana Berta salió a desmentirlo. Si quieren leer lo que ella ha dicho sobre esto, pónganle pausa a este video para que lo puedan leer detenidamente. Por otro lado, la investigación continúa. El caso no se ha cerrado, repito, no se ha cerrado. Sí, la Fiscalía de la Ciudad de México llegó a una conclusión, pero el equipo de la familia Ocaña está trabajando para que se haga justicia por Octavio, y que se sepa realmente qué sucedió. Y ellos siguen con las investigaciones, justamente porque ya la policía ha mentido en su relato con la cantidad de disparos que hicieron, que no fue uno, fueron mínimo tres, con la forma del disparo porque no entró de la forma que dijeron, y pues al ver estas mentiritas ya entró a la investigación la Fiscalía Anticorrupción. Entonces ya el caso pasó a otro nivel. Y lo que ellos buscan demostrar es que esa muerte no fue precisamente un accidente y Octavio no se disparó, como lo sugieren las investigaciones de la Fiscalía de México. Considero hasta este momento que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse el arma. Nosotros estamos considerando en esta investigación, para establecer precisamente que Octavio no se disparó, es que su prueba de rodizonato de sodio, que es una prueba química, es negativa. En otras noticias, quien perdió a su hermano en un accidente hace unos días fue el cantante Arcángel, y él lo dio a conocer mediante este post y estas stories. Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada, padre. Se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada. Y aunque duele a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que la acepto. Papá, ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos. Es lo único que te pido, fuerza y entendimiento. Es lo que necesito, mejor dicho, ya que tú, mi Dios, me has dado más de lo que merezco y muchas veces no lo valoré. Me diste una verdadera lección en esta vuelta. La más que me ha dolido para serte sincero. Pega bajo y fuerte. Y no tengo de otra que aprender, por eso solo te pido que me muestres el camino. Lo demás déjamelo a mí. Dame las fuerzas para poder guiar esta familia por el camino correcto, y eso solo lo hago contigo en esta vuelta. Porque las fuerzas que tenía mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también. Muy bien, y cambiando de tema para ponernos up, 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 luego de estos shots que realmente son lamentables, pues que la Kenini Alpha lanzó el video de su última canción, La Noche, y que en menos de 12 horas llegó al millón de vistas. El video es un éxito total y rotundo, corríjame si me equivoco, pero es la primera vez que tiene un video con ese impacto en tan poquitas horas, ¿no? Sin contar su Rock Yourself, obvio, porque ese lo vimos todo por chismosos que somos. ¡Ay, qué linda es la magia de una buena disquera! Porque tengamos presente que este es el primer lanzamiento que tiene Kenia bajo el manto protector de Sony Music, y pues, obvio, Sony ha puesto de su cosecha para que ese video suba como la espuma. Y no es mala onda, ¿ah? Ni tengo nada contra Kenia, Kenini, por favor, paz y amor, lo digo en buena onda, pero las cosas como son, así es la industria musical, lo ha sido así por años y es válido. Lo hacen con todos sus artistas, si no, miren a Maluma, a Becky G, a Camilo, entre otros. Así que prepárense, porque si la Kenini ya tenía éxito con sus canciones, ahorita mamita se viene con todo. That's my bitch. Ahora, antes de que me olvide, ¿alguien sabe algo de los Adoptik Toks? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció con ese proyecto? Señor Eugenio Derbez, ilumínenos. Pasemos a emprendimientos. Y sí, vamos con nuestra queridísima Ana Gucci Zarelli. Wow, hace mucho que no la teníamos por acá. ¿Y es que para qué? ¿Se ha venido portando bien? No han habido errores en sus nuevos lanzamientos y pues ya el tema de los precios. Amigo, amiga, amigues, si te parecen caros sus productos, supéralo, no son para ti. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, hace poquito lanzó una colaboración con la marca Acapella, la que supuestamente era de Juan Pazurita y al final, pues no, no era de él. Y nos enteramos porque públicamente él se retiró de esta marca. Igual, ese no es el tema aquí del chisme shot. Es que Ana hizo una colaboración con Acapella. Y consta de prendas donde el concepto es la salud mental con la frase It's okay, no to be okay. Y algunas personitas están diciendo que es una big copia de una serie que está en Netflix. Y hasta las letras se parecen. Y otras personas le están defendiendo diciendo que la tipografía en realidad es muy común y la frase en sí es también muy utilizada, sobre todo en los profesionales de la salud mental y no es como si hubiese utilizado, no sé, pues, qué frase. Que todos, o al menos los que hemos visto, David Banteori sabemos que le pertenece a la serie. No sé si me explico. Y por otro lado, hay personas que están diciendo que Anita está lucrando con la salud mental. A mí en particular me parece algo completamente exagerado, pero ¿tú qué piensas sobre esto? Deja tu opinión en los comentarios. En otros emprendimientos, Luisa Fernanda W ya reveló el nombre de su marca Diva con W y lo hizo con un pachangón en eleganza, regias empoderadas y de invitadas estuvieron la Maffe Méndez, Ami Rodríguez, Camilo Pulgarín, Epa Colombia, la Gesu y desde México estuvo nada más y nada menos que Cudito, que por cierto, hubo un sandungueo ahí entre Cuno y la Maffe Méndez en pleno evento de Luisa Fernanda, pero de eso hablamos en los próximos chismeshots, porque con tanta información yo no puedo, gente, yo no puedo. Ay, así que chiste. Así que por el momento hablemos de su última canción. ¿Ya vieron su último video? ¿Qué les pareció? Yo siendo 100% honesta, a mí el video como tal, el concepto, el arte me gustó. La canción así, la letra profundísima, la música digna de una sinfónica y pues el cantando es otro tema aparte. Y como ya nos tienen acostumbrados con sus videos musicales, los dislikes sobrepasan a los likes. Oh, no, 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 no. Perdón, me emociono, la comida me emociona. Te dejo el link en la cajita de descripción para que vayas a ver ese video. Y pues en Perú se dio cuenta de un detallito y lo compartió. Ya tengo mi teoría. Si no estoy mal, este complejo es una empresa que hay en Perú, Colombia y México que se llama Mancher. Y yo he visto que Franco Cocino Honesta hay en Perú, Colombia y México. Lo que yo creo es que Fast Food es un negocio de esa empresa que han hecho con Luisito. Entonces las hamburguesas son como si desarrolladas para Fast Food, pero creo que es Mancher los que hacen. Y por eso lo que han hecho es agarrar los postres y compartir postres. No he visto que hay veces como restaurantes que comparten los mismos postres. De repente por eso también Luisito no ha tenido tanto control porque creo que es un negocio más de la empresa. Y él se ha asociado con mi imagen y seguro ganará un porcentaje de las ventas. Yo estoy casi segurísimo de eso. Brandon, es teoría de combinación. ¡Mierda este video! Mira, ¿dónde estamos, Brandon? Franco Cocino Honesta. No, yo quería comprar dos postres. Es Leches y Lemon Paradise. Lemon Paradise. Mi teoría es que realmente vamos a romper este negocio sin querer. Yo no he mandado Luisito. Pero todo sea por los Michivitos y todo sea por la honestidad, Brandon. Ay, gracias. Ahora sí viene lo chido. Para ver cómo se dio cuenta de eso y cómo lo comprobó, vayan a ver el video completo. Yo sé por qué se los recomiendo. Porque les aseguro que se van a súper sorprender. Has flipado, ¿eh? Hoy ya estrenó el primer episodio del podcast de miedo, podcast de terror, podcast perturbador, que les he contado, que lleva el nombre La Hora Perturbadora. Así que los invito a que vayan a escucharlo, a pensar tantito, a meditar, a que les dé tantito miedo. Píquenle aquí, vayan a verlo. Ya el primer episodio y de ahora en adelante cada miércoles se va a subir uno nuevo. La Hora Perturbadora, claro que sí. Y ya que hablamos de podcast, otro emprendimiento es el de Daniela Rodice, que acaba de lanzar su podcast Eale, el podcast. Hola, ahora no tengo que decir hola, babies, hola, Memeshquish, porque siento que estamos en otro formato, porque estamos en otro formato, más bien. Así que siento que el saludo va a salir por naturaleza. Hoy solo vamos a empezar tranquilos. Bienvenidos a su podcast. Se llama Eale, el podcast. ¡Eale! Para quienes no conocen a Daniela, yo tampoco la conocía, recién la conocí con el KOFest de Kimberlina. Y pues recién la empecé a seguir. ¿Y pa' qué? Me cae bien la muchacha, es ese tipo de creadores de contenido que yo veo por placer y no por trabajo precisamente. Así que te dejo el link de su primer episodio en la cajita de descripción y pues claro que también hay trabajo. ¡Arch! ¡No voy a mentir! Y este chisme shot llega gracias a Alondra, la amix de los contextos en TikTok y en Instagram, que por cierto es un hit esa chica, también vayan a seguirla. Y pues por ella me enteré del zafarrancho en el que se metió Daniela por mostrar su apoyo en Twitterlandia a Kenya Oz. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Todo surge por este tuit que hace la chica, la Daniela Rodrice. Dice, acabo de ver un TikTok de unos vatos diciéndole a la Kenya Oz que estaba rica y que ella sí enseña. Los detesto en verdad. ¿Tienes idea de quién iba a contestar ese tuit? Pues lo contestó la queridísima Kenya Oz diciendo por dos, chica, por dos. ¡Qué manera de expresarse de una mujer! By the way, mi amix la... La GMX les fue y les metió uno de los buenos. ¡Ja, ja, ja! Y gracias a esto empezó todo este brete. Empezaron este tipo de comentarios que ves abajo. Y no es lo mismo que hace tu gran amigo zorrito, en fin, la doble moral. Te voy a hacer una pequeña pausa comercial. Este tuit que hizo la chica ya se borró. No existe, ella misma lo borró. Y todas las capturas de lo que veas aquí te lo voy a dejar en mi Instagram por si quieres ir a ver el chisme más a detalle. Bueno, en lo que íbamos empezó a caer hate. No solo a ella, sino también a Kenya. Así como estos comentarios de aquí abajo. Daniela volvió a publicar otro tuit que decía Ay, yo siempre voy a defender a las mujeres y ni modo, aunque les arda el de este. Debajo de ese tuit alguien le puso Cuando el panoche lea sobre esto va a colapsar y le va a prohibir a Kimberly que te hable. Porque si bien recordamos, Daniela fue invitada al KLF de Kimberly. Ella contestó con un No Lupe, esto ya se salió de control. Ese video está muy bueno, me gusta. Pero bueno, alguien le puso Ya te vi Y adjuntó la captura de un tuit que había puesto Juan de Dios Pantoja Que es este de aquí arribita que dice Tenemos un par de personas que no volveríamos a invitar. Alguien también le preguntó a la chica que por qué había borrado el tuit. Y ella puso Es que se pusieron bien crazies algunos. Y pues ya, hasta ahí llegó el contexto. No se ha dicho nada más, pero tú sabes que si algo más sale Alguien más dice algo Primerísimo te lo aviso por Instagram. Soy tu fan. La decepción. La traición, amigo. Aquí la paramos por hoy. Mil gracias por ver. No te olvides de suscribirte y seguirme en mi Instagram para chismecitos extras. Te me cuidas y conmigo. Este es el próximo video. Chau.